Efectivamente, esto nace a partir del año 2018 como una idea de reactivar a esta institución que desde un poco más de 10 años, desde el año 2009, no regularizaba la presentación de los balances y de las asambleas. Entonces, un grupo de personas allegadas por distintos factores a esta actividad, en algunos casos por ser pilotos, en otros casos como el mío, por tener un hijo que está haciendo la carrera, en otros casos por gente aficionada a la actividad. Decidimos también por charlas previas con gente del Aeroclub de La Boulaye, quienes nos incentivaban también por qué no reflotan el Aeroclub, que es una institución importante del pueblo. Y bueno, así nació la idea, nos pusimos a trabajar y a partir del año 2018 empezamos los trámites de normalización. Se constituyó, como lo manda la resolución de personas jurídicas, cuando una institución se encuentra en esta situación, se debe primero conformar una comisión normalizadora, integrada por tres miembros, uno de los cuales era Valeria, aquí a mi lado, y los otros integrantes eran, o son Germán Pomba y Santiago Duto. La función de esa comisión normalizadora es, se llaman comisiones ad hoc, porque una vez que cumplen su objetivo, quedan sin, digamos, caduca la comisión. Esa comisión normalizadora tenía por fin convocar asamblea y aprobar los estados contables. Eso fue lo que se hizo y cumpliendo ese objetivo, en el 30 de septiembre, casualmente hace un año, del año 2019, se realizó la asamblea y conformamos la nueva comisión directiva, que es la que está actualmente representando a la institución. Queremos dejar en claro que la idea de esta comisión es simplemente sumar a las instituciones del pueblo, porque sabemos lo difícil que es, yo he integrado distintas instituciones, y sabemos lo difícil que es conseguir personas que estén dispuestas a trabajar en una institución de este tipo. Así que nuestra idea es reflotar las actividades de esta institución, sobre todo desde el punto de vista social, y fundamentalmente en lo que se refiere a lo que es aeroescuela. Es decir, ese es el objetivo. Por supuesto hay un largo camino por andar para eso, pero, digamos, esto sería, hay un viejo refrán que dice que una larga carrera empieza por un primer paso. Y bueno, creo que este sería el primero. También un poco esto surge porque, de acuerdo a la política de aeronavegación de los últimos años, la idea es, bueno, ahora un poco, por supuesto, obstaculizada por estas restricciones de la pandemia, la idea es que en la Argentina el servicio de transporte aéreo sea, en lo posible, accesible para toda la sociedad. Entonces, eso demandaría mayor cantidad de vuelos y, por ende, mayor cantidad de pilotos y de gente que ingresaría a trabajar en ese sector laboral. Por supuesto, repito, a raíz de esta pandemia de público conocimiento, todo eso se vería postergado, pero bueno, en su momento esa fue otra de los objetivos que nos hicieron llevar adelante este proyecto. El objetivo de esta entidad, como lo manda, no es un invento de esta comisión, sino que es lo que mandan los estatutos de la institución, que son los que rigen, es la ley que rige el funcionamiento de la misma. Y, bueno, y para eso estamos, para el cumplimiento de ese objeto social. Ahora sí, charlamos un poquito con Norma La Silva, y la pregunta un poco me surge, ¿no?, de esto de que tenían... Es como un avión perdido allá en el Triángulo de las Bermudas, no lo podían encontrar, pero bueno, han recuperado un avión, que eso es muy importante, Norma, para comentar a la sociedad. El avión partió de Levalle en vuelo y se encontró bastante desarmadito, que ya después Martín les puede contar, en el aeroclub de Río Cuarto. Había entrado en un taller, como no se retiraba, el señor Burki del taller lo pasó a un hangar del aeroclub. Bueno, a partir de que se normalizó la comisión, pudimos hablar con la gente del aeroclub de Río Cuarto para poder hacer la gestión para retirarlo, y por otro lado, tuvimos que consultar si realmente el avión, su estado de dominio, seguía figurando a nombre del aeroclub de General Levalle, y he hecho la gestión en el ANAC, también siempre a partir de que la institución se normalizó. Nos encontramos, gracias a Dios, que no había ninguna inhibición y que el avión realmente era del aeroclub de Levalle. Entonces, el tema fue negociar con la gente del aeroclub de Río Cuarto para poder retirarlo, porque había estado desde el 2001 ahí ocupándoles un espacio. Muy buena fue la predisposición de la gente del aeroclub de Río Cuarto, y bueno, hicimos números, y el grupo, que somos unos 33 personas, fuimos aportando el dinero como para poder retirarlo. Bueno, en medio se vino todo esto de la pandemia, entonces es como que no se pudo hacer más nada, hasta que, gracias a Dios, como la actividad está en condiciones de trabajar en este medio de la pandemia, bueno, el 29 de agosto el avión llegó a General Levalle. Así que tenemos que agradecer a la gente de la Comisión del Lago que nos ayudó, nos ayudó, nos ayudó a los hombres a bajar el avión y ahí está, en el hangar. Seguramente ese hangar también tiene cavidad, digamos, para otras naves también, digamos. Sí, 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 es un camino largo este a recorrer, así que bueno, pero por lo menos esto que era un patrimonio de este pueblo, el avioncito ya está aquí, que fue una, o sea, uno de los objetivos era recuperar la institución, recuperar la aeronave y recuperar las instalaciones. Martín, ¿qué significa para vos como piloto, no? Si quisiera reactivar de esto, recuperar un avión, contame un poquito, a ver por qué es su institución también. ¿Qué tal? Me parece súper importante, o sea, si bien yo hace más de 20 años, incluso yo antes de ser piloto, la idea fue, arrancó en el aeroclubo de General Levalle, cuando todavía el avión volaba, después se fue y después nunca más no volvió y terminé haciendo el curso en La Carlota, porque no había otro lugar más cerca, incluso La Bulalle tampoco estaba. y hoy, o sea, ya, si bien el avión no está volando, pero al menos está, creo que es muy importante, o sea, para todos los que quieran empezar a volar, no solamente comercialmente, sino deportivamente, o sea, también es muy lindo. Bueno, vos decías del hangar que hay lugar para más aeronave, entonces por ahí también sería importante a todos los que quieran, o sea, no sé, está la grabación ultraliviana, o sea, que son de bajo costo y es de modo recreativo, que incluso Frandi, o sea, todo el aeroclubo surgió con todo ese tipo de gente, y Pildar, o sea, bueno, sé que Frandi estaba por ahí entusiasmado en volver a la actividad, o sea, no sé si Frandi, pero el hijo, y hay otra gente que se podría sumar, o sea, hay espacio y creo que el lago es un lugar apropiado, lindo, o sea, que genera toda esa, digamos, la parte linda de lo que es el vuelo. ¿Estás cerrando un poquito lo que es la pista? Seguramente que hay mucho para fraccionarlo, ¿no? Pero, digamos, quizás están las medidas, digamos, para... Ese es el tema, o sea, nosotros fuimos a la municipalidad porque es un terreno municipal y estamos a la espera de las medidas, o sea, de lo que podría ser la pista, o sea, de lo que es la parte municipal. Claro. Espero que sí, o sea, calculamos de que sí, que se podría hacer, o sea, no sé, eso, por ahí el Pablo es el que maneja todo eso. Con respecto al avión, o sea, el avión hace más de 20 años que estaba en el aeroclubro de Recuarto, el avión se encuentra totalmente restaurado, o sea, si bien hace 20 años que está hecho nuevo, pero el avión está en perfecto estado, o sea, todo lo que es la parte de fuselaje está toda restaurada, nueva, o sea, el motor está bien, está todo reparado, si bien hace 20 años que no, no, nunca fue puesto en marcha, pero no está engranado, o sea, el avión está, le faltan algunas piezas. ¿Armarlo? 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 Sí, o sea, armarlo y salir, sí, por ahí es armarlo y va a ser un poquito más, pero no es que contamos con algo que hay que reparar o arreglar, o sea, no, el avión está nuevo, estaba desarmado, o sea, incluso el avión hizo un vuelo a prueba, se desarmó y hace 20 años que quedó ahí, o sea, tiene tierra, o sea, de hace 20 años, pero... ¿De poquito más? Sí, o sea, por ahí lo que haría falta es gente que se quiera sumar, o sea, a hacer, o sea, a proponer o a tirar ideas de qué podemos hacer. Nos falta un poquito el piloto. Bueno, María, quería hacer una aclaración, por favor. Sí, es muy importante aclarar que todos los interesados en hacer el curso de piloto privado pueden acercarse a los miembros del Aeroclub, porque estamos en tratativas con el Aeroclub La Baulalle para ser los intermediarios y poder gestionar ese curso en la ciudad de La Baulalle, que ahí sí ya funciona la escuela. Y también invitar a todos los que quieran acercarse y ser socios del Aeroclub, que se comuniquen con cualquier integrante de la institución. Bien, solo nos resta agradecer la presencia de este medio de comunicación por habernos permitido presentarnos en sociedad y difundir las actividades que tenemos como objetivo cumplir. Simplemente repito la intención de invitar a todos los que se quieran sumar, porque en una comisión siempre hace falta gente para trabajar, y invitarlos a todos aquellos que quieran seguir nuestras actividades que ingresen a nuestro sitio de Instagram. Así que repito nuevamente muchas gracias y será hasta que una próxima nota nos convoque cuando tengamos alguna otra actividad más concreta para presentar.